¿Cómo están mi gente? Dios los bendiga. Estoy aquí en Tennessee con mi familia, quedándome en un lugar donde la vamos a pasar bien, ¿verdad? Y quería tomarle este tiempito para decirte feliz Navidad, próspero año nuevo, cualquier quesita que necesites. Obviamente te puedes comunicar conmigo, soy tu agente, pero el propósito primordial de este mensaje es para decirte feliz Navidad, que la pases bien y que esta Navidad de Dios te bendiga y el año que viene seas próspero y que las bendiciones que estén en tu corazón, Dios te late. Dios te bendiga, feliz Navidad y próspero año nuevo. Bye.